Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya abrió la puerta a las competencias Sprint y se podían probar para la temporada 2021 y bueno, como sabemos Stefano Dominicali, el nuevo CEO de la máxima categoría, sabe que tampoco se debería abusar de los experimentos y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, en otro año que parece totalmente inevitable, que fuera, que sería fuera de cualquier lógica, la Fórmula 1 Stefano Dominicali, quien es el nuevo CEO del Gran Circo, cree que sigue siendo el momento perfecto para seguir probando formatos de los cuales se pueda beneficiar para el futuro, bueno, una vez descartada la idea de las parrillas invertidas y luego de probar el fin de semana de dos días en el Gran Premio Mila Romaña del año anterior, parece que la categoría reina del automovilismo centró todos sus esfuerzos en las carreras rápidas que de normal suelen celebrarse los sábados en otras categorías de inferior grado y bueno, una carrera más corta y rápida ¿qué piensan que podría ser probada esta misma temporada en la Fórmula 1? Bueno, y esto fue lo que dijo Stefano Dominicali que reconoció esta idea en una entrevista para el medio Razer.com la cual dice así, creo que sigue siendo importante pensar en nuevas ideas para hacernos más atractivos e interesantes pero sin perder el enfoque tradicional de las carreras bueno, conocemos el nuevo mandamás de la Fórmula 1, también es consciente de que no se debería abusar del experimento y esto fue lo que él dijo creo que es algo que aprendimos cuando cambiábamos el formato de clasificación cada 2x3 ya que fue algo que nos terminó quemando los dedos tenemos que evitar eso, además ahora creo el mismo formato creo que es bastante estable bueno, y Dominicali para finalizar afirmó que sus intenciones son probarla en carreras rápidas esta misma temporada siempre y cuando los equipos y todo el mundo esté concordando y esto fue lo que él dijo, sin embargo podríamos probar la denominada carrera del sprint de los sábados estamos pensando si esto podría probarse ya este mismo año hay discusiones en curso con los equipos y creo que esto podría ser interesante bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao